de poniendo huevos encontrar este segundo gol y lo hacía, lo hacía con otro centro, magnífico centro y la definición de Barceló que ponía las cosas. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! ¡En Sudamérica! Vamos a ver cómo se van acomodando en sus grupos, vamos a ver cómo el equipo paraguayo recibe al equipo de Uruguay y bueno, veremos todo lo que tenemos para poder compartir junto a ustedes y lo que ha dejado este hermoso encuentro. Así que sin mucho más para decirles, los que no lo estén están obligadísimos, invitadísimos, aquí abajo que se suscriban, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a darle a Guaraní Danubio, Danubio, Guaraní, fecha 2 Copa Sudamericana. Bien, aquí tenemos el arranque, ahí saludo protocolar, obviamente Guaraní siempre con su típica remera amarilla y negra y aquí tenemos también del otro lado el conjunto de Danubio, aquí con su formación también el 4-3-3 y aquí tenemos el sorteo, ¿no? ¿Cómo van a terminar formando dentro del campo? Y arrancaba el encuentro, arrancaba el partido para el equipo de Guaraní que hace local en el Estadio Olimpia y ya la empezaba, parecía que arrancaba mal, ¿no? Parecía que hasta incluso Olimpia estaba jugando contra Guaraní que también alguna vez tuvo alguna remera así media roja y en este caso no, era Danubio que se ponía el partido por ahí en manera ofensiva desde el inicio tratando de golpear a Guaraní, un equipo siempre duro, como los equipos paraguayos, ¿no? Siempre duros, siempre firmes, siempre sólidos, que es difícil de romper, pero sin embargo Danubio se acercaba, Danubio tanteaba, Danubio tenía las situaciones para poder ponerse en ventaja un Guaraní que no había arrancado de la mejor manera, no era el Guaraní que todos esperaban que fuese y de local, ¿no? imponiéndose en Paraguay para nada llegaba y llegaba Danubio que ya merecía el primer gol del partido después de todas las llegadas que estamos viendo una tras otra, tras otra, tras otra y Guaraní se salvaba Guaraní trataba de aguantar el cero en su arco hasta poder recapacitar, poder despertarse pero sin embargo no, era una tras otra Danubio, 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 Danubio que iba para el frente que le proponía el partido a Guaraní y Guaraní no reaccionaba, no reaccionaba, no tenía reacción alguna cada tanto alguna que otra aproximación, pero leve, ¿no? sin mucha preocupación para el fondo del equipo uruguayo pero ahí ya por ahí despertando, ¿no? despertando más allá de que las peligrosas realmente peligrosas las tenía Danubio, eso no hay con qué darle no hay mentira en todo eso, no hay manera de disfrazarlo y el equipo uruguayo que se aproximaba, que se acercaba al arco y que iba queriendo el primer gol del partido quería ponerse en ventaja, quería las tres unidades mientras que Guaraní, irreconocible de lo que yo conozco de Guaraní, súper irreconocible no podían dar muchos pases seguidos, no podían acumularlos no podían llegar a formar un ataque pero bueno, tenía alguna que otra, mira, como esta acá lo tenemos al querido compañero Federico Santander que no podía, pero sin embargo empezaba a despertar alguna chispa en Guaraní, que como ya les digo, ¿no? es otra cosa, es garra, es meter, es ir al frente es ir siempre para adelante y bueno, le costó, sobre todo en la primera parte de este primer tiempo en algún momento también cedió Danubio en cuanto al ataque y terminó también teniendo alguna que otra situación el equipo paraguayo, como lo vemos acá otra vez con Santander Barrera, pero bueno, sin embargo Guaraní tratando de ir al frente y de tratar de encontrar el 1 a 0, aunque por ahí un poquito más de casualidad que Danubio que realmente lo buscaba, intentaba y trataba de encontrar, ¿no? los tres puntos que a priori parecían un poquito más complicados pero después se resultó cada vez más posible más allá de que Guaraní empezó a entrar en calor Guaraní empezó a entrar en contacto con la pelota empezó a tener más confianza y empezó a tener alguna que otra llegada más sumando a lo poco que había hecho desde el inicio del primer tiempo pero quizás cuando Guaraní era el que estaba empezando a tomar un poquito más de color, más confianza y empezaba a soltarse un poquito más en ataque es donde Danubio metió quinta donde Danubio fue decidido y encima terminó encontrando el 1 a 0 con esta gran definición de May ponía el 1 a 0 el equipo de Uruguay lo había intentado la mayoría sobre todo en el principio del primer tiempo no se le daba y cuando por ahí empezaba a sumar confianza cuando empezaba a tener más llegadas Guaraní es donde encuentra el gol Danubio en este primer tiempo y a partir de esto todo cuesta arriba para Guaraní igual de alguna manera merecido porque no había encontrado juego no había encontrado solidez tampoco a la hora de defender y Danubio había hecho las cosas muy bien para poder entrar en contacto con el 1 a 0 y arrancaba el segundo tiempo que aquí es donde yo creo y destaco también que hubo algún tipo de click más allá de lo que ya veníamos viendo en el primer tiempo que si iba sumando iba llegando Guaraní y aquí es donde empieza lo lindo aquí es donde empieza lo chido como diría Luisito Comunica para Guaraní porque arrancaba con esta situación que más allá de que puedan haberla nublado y bueno no terminaba haciendo gol es donde empieza a creer Guaraní de que la pelota por lo menos entró no importa si se tacleó el arquero si le pegaron un tiro no importa acá es donde empezó a Guaraní a tenerse más fe más lo que había sumado en el primer tiempo en los últimos minutos que empezaba a llegar Guaraní empezaba a soltarse más en el partido empezaba más a encontrarse con lo que está acostumbrado más allá de que pueda tener mejores peores momentos de fútbol en el año en el torneo paraguayo ahora acá en la Copa Sudamericana es lo que uno entiende por el equipo paraguayo con estas ganas con esta garra y empezó a tener más soltura en el segundo tiempo de hecho eran jugada tras jugada tras jugada y tratando de ir encasillando a Danubio en su propia área y tratando de llegar cada vez más profundo cabezazo o sea arquero o sea empezaba a incomodar muy seriamente a Danubio habiéndole dado la ventaja de todo el primer tiempo eso seguro y Guaraní era un ataque tras otro tratando de buscar tratando de encontrar por lo menos el empate empezaba a sumar cada vez más gente en ataque y aquí encontraba la jugada que iba a terminar siendo en este caso el penal para Guaraní encuentra la punteada penal para Guaraní aparece Federico Santander con toda su parcimonia con toda su tranquilidad y el 1 a 0 perdón el 1 a 1 para el equipo paraguayo que encontraba el empate que se empezaba a soltar en el partido que el click estuvo en el segundo tiempo para ir para adelante para mostrarse más confiado para encontrar esa situación que lo pusiera en el empate y más soltura aún ahora porque iba a empezar a tener más confianza iba a empezar a tener ya más soltura sabiendo que iba por la victoria y no por el empate entonces esto yo creo que también implicó un poquito más de soltura y un poquito más de confianza en Guaraní que ya la venía teniendo en este segundo tiempo que había levantado el nivel el rendimiento en este partido frente a Danubio y empezaba a encontrar las situaciones posibles para poder llegar a lo que podía ser el 2 a 1 en este caso hablando mal y pronto de poniendo huevos encontrar este segundo gol y lo hacía lo hacía con otro centro magnífico centro y la definición de Barceló que ponía las cosas 2 a 1 para Guaraní créalo o no estaba habilitado y daba vuelta las cosas el aborigen daba vuelta las cosas daba vuelta las cosas a Guaraní que perdía 1 a 0 en el primer tiempo que no daba ni dos pases seguidos que no se encontraba para nada y hasta incluso terminó casi buscando el tercero Danubio todo lo contrario a lo que había hecho en el primer tiempo encuentra el 1 a 0 en el primer tiempo en el segundo se terminó tirando un poquito más para atrás se encontró un poco también acechado por Guaraní y el equipo paraguayo que logró la remontada logró dar vuelta al partido logró dar vuelta a la situación y ganar 2 a 1 si Guaraní le ganó 2 a 1 a Danubio le dio vuelta al partido cuando parecía que estaba derrotado que estaba perdido que no había dado ni dos pases luego del 4 a 1 frente a Huracán en la primera fecha encuentra el 2 a 1 de local se hace fuerte el equipo paraguayo aquí más allá de la adversidad del 1 a 0 y suma 3 puntos que lo dejan muy pero muy bien de cara a lo que va a ser la tercera fecha y levantándose lo más importante de la primera frente a la goleada de Huracán así que hasta aquí hemos llegado gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es así y si quieren más obviamente sobre la copa sudamericana en fin de cualquier otra situación se suscriben acá abajo activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos déjan ese enorme like dedito para arriba si les gustó si quieren más obviamente comenten que les pareció el partido de Guaraní de Danubio si lo vieron que opinan de esta situación acá abajo en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau